Un momento para pasear al sol. ¿Qué fue lo que te enamoró de Calu cuando la viviste para hoy tener esta belleza? Esto, saber que podíamos armar una familia y su belleza intelectual. ¿Vos también estás en un momento alejado un poco de los medios por decisión propia o siempre...? Me parece espectacular. ¿Necesitabas salir un poco de la caja? No, porque esa es la vida que tengo ahora. ¿Vos sentiste que en el medio tuviste mucha fuerza y de golpe después sentiste que hubo un efecto medio rebote? Ah, eso lo dices tú. No, yo simplemente deseo estar más tranquila y esta vida que tengo ahora. ¿Y qué opinas? Tengo cosas también, pero desde otro lado. Y te pregunto un poco lo del medio, porque vos fuiste una mujer que sacó bandera cuando fue lo de D'Artes. Y con lo de D'Artes de ahora... Eso lo hablo cuando lo quiero hablar, porque me parece un tema muy serio y lindo para hablarlo con presencia. ¿Sientes que no se hizo justicia? No, siento que ahora no es el momento para hablarlo. ¿Es todo lo que está bien? Es hermoso, es hermoso. Un bebé es lo mejor que te puede pasar. ¿Volverías al medio? Estoy en el medio, mirá. ¿Pero volverías como figura, como lo que sos? Es que uno no desaparece, uno es así. Es que uno no desaparece, uno es así. ¿La vida de la mamá cómo es? Como todas las madres, imagínate. Cambiar pañales, la teta, amor, felicidad, baba. Bueno, ¿y qué te enamoro de Aito? Todo. Chao, gracias. Aito, nada más, consulta. ¿Tu hermano seguís teniendo mucha relación con Antonio? Hermanos de la vida, amigos. ¿Amigos? Sí. ¿Te gustó Shakira cuando estuvo con ella? Divina, Shakira. Un amor. ¿Crees que fue una relación que tenía que haber vuelto a darse eso? La vida sigue y evoluciona para todos, pero son amigos ellos también. ¿Ah, son amigos? Sí, tienen amigos. ¿La llamó en los peores momentos ahora cuando lo de Piqué? Son amigos, hay buena relación entre todos. Gracias, chicos. Bueno, ¿te gustó para tu hermano Shakira en su momento? Buen día, sí, por supuesto. Excelente, Matías, como siempre. Qué bárbaro, qué habilidad, ¿eh? Cómo tirás preguntas a ametralladora. Matías, metralleta, no, no parás. Tenés un de la ruda enfrente y querés preguntarle sobre Shakira, ¿no? Porque se hablaban de ciertos rumores que tenían que ver con la vuelta de esa relación cuando Shakira dejó a Piqué y que engañó a Shakira. ¿Y el que estaba consolando a Shakira? Bueno, pero ahí te confirmó que si la consoló fue como amigo. ¿Viste? Que te dijo que tenían buena onda. ¿Amigos con rojo? Que hicieron, no, que hicieron grandes negocios. Hicieron, fueron amigos comerciales quizás. Por algo se empieza, Pauli. Sí, igual yo me quedo con que lograste la imagen de ellos dos juntos en un medio de comunicación de Aito y de Calu con su bebito Tao que, digamos, eso es algo que nada más lo habíamos visto en redes sociales, hacía muy poquito creo que subieron una foto juntos, pero no se los había visto nunca. Después de, ¿se acuerdan que estuvieron de novios hace mil años? Que fue el primer novio, digamos, famoso de Calu Rivero. Sí. Y de repente, el año pasado nos enteramos que ella estaba embarazada de Aito, que habían vuelto. Sí, increíble fue. Lo habían mantenido en total... Se reencontraron en el mismo lugar donde se habían conocido, en Puerto del Este. En Uruguay. Una relación que quizás muchos no apostaban, ¿no? Y hoy es una familia hermosa. Consolidada, sí. Igual me quedó, me resultó muy impactante la frase que dijo Calu. Uno no desaparece, uno es. Digo, porque una persona cuando sale de los medios, qué sé yo, por ejemplo, para convertirse en madre, es como que el medio la expulsó, como que ya no pertenece. Y uno sigue perteneciendo. Sí, está muy bien lo que estás pensando, Cari, porque es así como decís vos, y al mismo tiempo quizás ella optó otra vida. Porque muchas veces el medio te consume en un punto, ¿no? Y creo que ella estaba viviendo eso. En algún momento... Perdón. No, no, yo creo que... No sé si Corita vas a decir lo mismo. Yo creo que ella desaparece, no diciéndolo públicamente, pero ella estaba haciendo la novela Dulce Amor con D'Artés. Sí. Y ella, digo, la denuncia de ella contra D'Artés, que ahora no quiso hablar, se conoció mucho tiempo después, pero la salida de ella fue un poco obligada de la novela. No por voluntad propia. Exactamente. Ella, digo, contaba lo que pasaba, que se sentía incómoda, y no le llevaban mucho la punta. Era, o te quedás así, o te vas y no hablás. De eso se habló de... A ver, que se le habían cerrado algunas puertas a Calú en su momento. También se habló de eso cuando se conoció el tema entre D'Artés y ella. Mira, yo les voy a decir algo, yo soy bastante amiga de Calú. Y la realidad es que ella se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos porque internamente no podía seguir trabajando. Era algo como que se ve que la afectó muchísimo, digamos, no solo la psiqui, sino también los vínculos, ¿no? Entonces, me parece que ella se fue a vivir a Estados Unidos y se hablaba mucho de qué trabajaba. Ella no paró de trabajar nunca. Entiendo cómo volvió. Y ella en el medio, quizá no la vemos en la tele, pero no para de trabajar y generar cosas por otro lado.